Hola y bienvenidos a Consejos Android, en este vídeo te voy a enseñar 237 fondos de pantalla abstractos que seguro que te van a gustar muchísimo para que le puedas dar un tono más chulo o personalizar tu dispositivo como a ti te apetezca Bueno, como te comentaba en el inicio del vídeo, 237 fotos o 237 fondos de pantalla vas a encontrar aquí, que son los que te estoy enseñando ahora mismo no te lo voy a enseñar todo porque son muchísimos pero bueno, decirte que el enlace lo tendrás en la descripción del vídeo simplemente tendrás que entrar y cuando entres al enlace pues irás a una comunidad de Google Plus con todas las fotos que son estas que estamos viendo aquí vamos a ver unas cuantas, tenemos por ejemplo esa, podremos ir pasando, tendremos esa y bueno, la verdad es que son fotos de pantalla chulísimas, a mi me han gustado mucho y por eso se los he querido compartir bueno, aplicar el fondo de pantalla me imagino que todos sabréis simplemente le daremos a opciones, le daremos a descargar y una vez haya descargado la imagen podremos entrar en la galería y aplicarla como fondo de pantalla es un método muy sencillo que me imagino que todos sabréis utilizar y bueno, aprovechad que tendréis estos 237 wallpapers o fondos de pantalla bastante bonitos y bastante abstractos como estáis viendo pues tienen un aspecto bastante abstractos la verdad, a mi me han gustado muchísimo y bueno, decirte que me gusta que sigáis animando a este canal, Consejos Android a seguir creciendo en Youtube nos vemos mañana en el próximo vídeo en Consejos Android hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!